Hola, me llamo Brenda Rosales, tengo 56 años y soy ama de casa. Me llamo Karina Cabrera, tengo 58 años y trabajo en ventas. Buenos días, mi nombre es Erika Sam, tengo 48 años y me dedico a servir al Señor. ¿Qué es el Señor de la Iglesia 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 de la Iglesia? Ha sido toda una aventura, hemos tenido un buen maestro, un buen profesor con mucha paciencia, pero lo que nos mueve es un reto, sinceramente, pero lo que nos mueve es el amor que sentimos a Jesús e Eucaristía, porque por Él lo hacemos todo y por eso decidimos, tomamos la decisión en el nombre de Dios de aprender. Entonces, pues estuvimos viniendo a unas clases y pues ya hicimos nuestra primera transmisión y pues como les digo, para gloria de Dios, nos pusimos nerviosas, pero todo salió bien. Como les digo, ¿verdad? Por amor uno todo lo hace para aumentar la gloria de Dios, ¿verdad? Y para que más ovejitas escuchen el Santo Rosario, pues es una gran alegría para nosotros compartir con ustedes que uno por amor al Señor todo lo puede hacer porque Él es quien nos fortalece. Y pues mi experiencia al hacer las transmisiones al principio, se me dio como un poco de miedo y temor porque pues todas las cosas nuevas, pues a mí se me dan el temor, pero conforme estoy practicando, he ido perdiendo el temor. No se me ha terminado, pero estoy muy contenta de hacerlo, de servir al Señor y de aprender cosas nuevas y que todo sea para el Señor, pues alegra mi corazón. Yo les diría primero, no tengas miedo. A mis años, lo único que le dije al Señor es, Tú me has dado, Señor, la capacidad, los dones. Quiero ponerlos a Tu servicio, por amor a Ti, devolverte un poquito lo mucho que me das. Que si soy muy grande, no importa como a San Pablo, Dios le dijo, te basta mi gracia. Y por experiencia les puedo decir que a quienes nos atropea la tecnología, el Señor nos va dando la luz, nos va dando ángeles que nos enseñan con paciencia, con amor, y nos va dando la oportunidad porque Él lo único que quiere es ver nuestras intenciones. Y cuando los servimos con amor, eso es lo que Él ve y nos ayuda siempre. Así es que los invito, no tengan miedo a ese reto en sus vidas, no importa la edad que tengan, el Señor siempre nos llama. No sabemos si temprano, tarde o al final, pero cuando Él nos llama siempre debemos decirle sí por amor.